Muchísimas gracias, es un enorme gusto como siempre informarles a través de Noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Yo soy Asti Dávalos y estas son las noticias más importantes para este jueves. El director del Vice Ministerio del Transporte, Alex Bonilla, dijo este jueves que habrá un cambio masivo de placas de vehículos en el 2021. Bonilla reveló que buscan ingresar tecnología al metal de la placa para mejorar el control de seguridad en las carreteras. Además, aseguró que se tiene previsto cambios en los semáforos y en el examen psicológico realizado a los que aplican por su licencia de conducir. Cuatro personas fueron detenidas este día tras ser acusadas de integrar una estructura que estafó al menos a 11 víctimas vendiéndoles visas falsas a Canadá. Según la Fiscalía General de la República, las víctimas aseguran haber sido estafadas por cantidades que oscilan entre los 400 a los 2 mil dólares. La Policía Nacional Civil informó que la estructura tenía una oficina de fachada en la colonia Escalón y que las personas afectadas son en su mayoría del oriente y del centro del país. Una mujer de 26 años hurtó una patrulla policial y la condujo alrededor de 10 minutos luego de que les pidió ayuda a dos oficiales sobre la carretera de oro en Ilopango. La Policía Nacional Civil explicó que los agentes patrullaban la zona cuando la mujer que caminaba junto a un hombre que se identificó como su pareja les pidió ayuda porque ella sufría de esquizofrenia. La mujer abordó la patrulla para ser llevada a un hospital, sin embargo, arrancó el vehículo para huir mientras los agentes indagaban sobre su enfermedad. A pesar de su condición, la policía aseguró que será procesada por el delito de hurto agravado. El presidente de la República, Nayib Bukele, el embajador de Japón y el ministro de Obras Públicas colocaron la primera piedra que dio inicio a los trabajos de construcción del Bypass de San Miguel, el cual llevará por nombre Periférico Gerardo Barrios y que tendrá una longitud de más de 21 kilómetros. La obra iniciará en la carretera Panamericana hacia San Miguel, en el desvío de Moncagua, y finalizará en el sector conocido como el Papalón. Además, incluirá la ampliación de la carretera a cuatro carriles, construcción de tres pasarelas y más de una decena de obras de paso. La obra tendrá un costo cercano a los 160 millones de dólares, de los cuales 122 millones y medio han sido entregados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Los esperamos mañana, como siempre, con más noticias importantes del día. Feliz noche para todos. Feliz noche.